La plataforma la he empezado a utilizar hace más o menos seis meses en procesos de simulación y al igual que en semilleros y seminarios de investigación en el cual estoy ahorita. La plataforma me ha ayudado en procesos industriales, en simulación de procesos, en conocer los equipos y los fenómenos que puedo trabajar desde mi área, en la química y en los procesos de industria de alimentos o químicos. Lo que más me gusta de la plataforma es poder adquirir y poder compartir conocimientos y así mismo ser parte de los procesos e información que brinda la plataforma. Como estudiante de ingeniería siento que es una puerta que nos puede abrir nuevos conocimientos, que podemos adquirir y potenciar en nuestras carreras profesionales y así mismo poder avanzar a lo que se dispone en el futuro y poder aprovecharlas de nuestras capacidades. Gracias. Gracias. Gracias.